Día deportivo para padres en la Escuela Lambrook, Catherine y William se unen a la diversión. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. La familia real británica, conocida por sus tradiciones perdurables, sus funciones ceremoniales y su sentido de responsabilidad hacia la nación, a menudo se encuentra en el centro de atención y curiosidad. Mientras el mundo observa cada uno de sus movimientos, un aspecto importante de sus vidas sigue siendo relativamente privado, la elección de la educación de sus hijos. En noticias recientes, los royals han sido noticia al inscribir a sus hijos en Lambrook School, una prestigiosa institución educativa ubicada en el encantador pueblo de Winfield Row, Berkshire. Esta elección representa una decisión importante que se alinea con su objetivo de brindar una educación integral y de calidad a sus jóvenes herederos. Lambrook School es famosa por sus excepcionales instalaciones educativas y clubes exclusivos, lo que la convierte en una opción atractiva para la familia real. Con tasas de matrícula que ascienden aproximadamente a 7000 libras por trimestre, está claro que el príncipe William y la princesa Catherine, el duque y la duquesa de Cambridge, están dedicados a asegurar la mejor educación posible para sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La escuela cuenta con una impresionante variedad de instalaciones y ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares. Estos incluyen un campo de golf de nueve hoyos, una cancha de polo, una granja de apicultura e incluso un mini MasterChef Club. Estas ofertas contribuyen a que la escuela brinde una experiencia educativa de reputación rica y diversa que va más allá del aprendizaje tradicional en el aula. Un aspecto notable de la educación de los niños reales es su gran interés por los deportes. Participan activamente en diversas actividades deportivas, como fútbol, rugby y ballet. Esta participación activa en los deportes es algo que el príncipe William y la princesa Catherine alientan y apoyan activamente. A menudo se puede ver a la pareja real en la escuela, animando a sus hijos durante eventos como los partidos de fútbol y de rugby del príncipe George. Su presencia activa en estos eventos enfatiza su compromiso de ser padres prácticos que se interesan mucho en las actividades y pasiones de sus hijos. Durante un podcast reciente, la princesa Catherine compartió una historia encantadora e inesperada sobre su participación y el príncipe William en un evento deportivo para padres en la escuela. Inicialmente les dijeron que no habría carrera, pero se sorprendieron cuando en el último momento se organizó una carrera para padres. A pesar de la espontaneidad del evento, el príncipe William se unió con entusiasmo a la carrera. Tomó una delantera temprana y estaba muy por delante de los otros padres, pero su espíritu competitivo lo llevó a desafiar a un padre italiano, terminando finalmente en segundo lugar. La princesa Catalina también participó en la carrera, aunque estuvo descalza durante el evento. Sin embargo, no podía recordar su posición final específica. La inesperada carrera mostró el espíritu lúdico y competitivo de la pareja real, enfatizando que disfrutan participar en actividades junto a sus hijos. La princesa Ana, la princesa real, comparte su opinión sobre los intereses de los niños reales en los deportes. Señaló que el nieto tiene diferentes temperamentos e intereses en lo que respecta a los deportes. A medida que continúen creciendo y explorando diferentes actividades, será fascinante ver cómo evolucionan sus preferencias. La princesa Ana destaca la importante responsabilidad que tiene el príncipe George como futuro rey, incluso a su corta edad. A pesar de esto, el príncipe George ya muestra un fuerte deseo de volverse autosuficiente. Este sentido de responsabilidad y autosuficiencia es una indicación temprana del papel único que está destinado a desempeñar. Prince George, actualmente en quinto año en la Escuela Lambrook, se ha interesado especialmente en las artes marciales. Este nuevo pasatiempo se suma a la diversidad de sus intereses, pero también le exige asistir a clases los sábados dedicadas a esta disciplina. Además de las clases de artes marciales, los sábados por la tarde están designados para actividades deportivas para los estudiantes de quinto año en adelante. Como la princesa Charlotte y el príncipe Louis aún no han llegado al quinto año, no son elegibles para unirse a las clases de artes marciales de los sábados. La introducción de nuevos pasatiempos e intereses aumenta la variedad de sus experiencias educativas y permite vislumbrar sus personalidades emergentes. Lambrook School ofrece alojamiento para estudiantes que viven cerca. Esta comodidad permite a los estudiantes pasar la noche cuando sea necesario. La opción de que los estudiantes pasen la noche puede ser un alivio para los padres, ya que les brinda la flexibilidad de planificar eventos sociales y reuniones sin preocuparse por llevar a los niños temprano a la escuela al día siguiente. La princesa Charlotte, conocida por su vibrante y activa personalidad, ha demostrado un profundo amor por los deportes, particularmente el rugby. Juega activamente al rugby con sus compañeros de escuela y su entusiasmo por el deporte es evidente. Este compromiso con el rugby es un motivo de orgullo para la princesa Catalina, que no tuvo la oportunidad de jugar al rugby durante su juventud. La pasión de la princesa Charlotte por el rugby y el fútbol es palpable, ya que frecuentemente participa en partidos de rugby con otros niños en el patio trasero. El príncipe Luis, el menor de los hijos reales, ha mostrado interés por el tenis. Este interés inicial podría conducir potencialmente a una práctica más seria del deporte en el futuro. Imita las posturas y posturas de los tenistas profesionales y practica sus habilidades, lo que indica su creciente fascinación por el juego. Si bien la escuela Lambrouk ofrece un ambiente educativo rico y diverso para sus 620 estudiantes, ha habido algunas preocupaciones entre los padres sobre la mayor presencia de seguridad en la escuela. A algunos padres les preocupa que las medidas de seguridad aceleradas puedan cambiar la atmósfera de la escuela y hacerla menos informal de lo que ha sido tradicional. Les preocupan especialmente los eventos escolares como el servicio Carroll, que tradicionalmente ha tenido un ambiente relajado y relajado. Los padres temen que estos eventos pierdan parte de su encanto y carácter debido al aumento de las medidas de seguridad. En conclusión, la decisión de la familia real de enviar a sus hijos a la escuela Lambrouk refleja su compromiso de brindar una educación integral a los jóvenes miembros de la realeza. Su participación activa en las actividades escolares y su dedicación para apoyar los diversos intereses de sus hijos demuestran su compromiso con la vida familiar. Si bien han surgido preocupaciones sobre la seguridad, es evidente que la familia real valora la calidad de la educación brindada por esta estimada institución. Las experiencias y la educación que los niños reales reciban en Lambrouk School sin duda contribuirán a su crecimiento personal y los prepararán para sus futuros roles en la monarquía. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video.